Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado de 54 años se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. Entre sus denuncias, Gringo menciona que extrañamente la información ya entregada venía afectada con virus y no se pudo abrir. Y el resto no había sido entregado pese a las continuas solicitudes. Cabe recordar que el pasado 10 de enero del presente año, el juez Kevin Kastel reprogramó por primera vez el juicio de Juan Orlando Hernández, pasando del 24 de abril al 18 de septiembre. Ahora nuevamente se posterga para el próximo 5 de febrero de 2024, es decir, cinco meses después. Asimismo, se está a la espera de la reprogramación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína. El segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo el antiguo líder del carter de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo a las investigaciones, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que alineaba, incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, Uferco, del Ministerio Público, acusó por corrupción a varios exfuncionarios y a los expresidentes hondureños, Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. Según la Uferco, Hernández Alvarado es acusado de fraude y lavado de activos. Las investigaciones profundizan en el beneficio obtenido por el expresidente Hernández en los desembolsos realizados desde instituciones públicas hacia las fundaciones. Caso Pandora 2. Muchas gracias, muchas gracias, Arnold. Así es, en este momento ha ingresado ya a la Corte Suprema de Justicia el fiscal de Uferco, Luis Javier Santo, a presentar el requerimiento fiscal en el cual se denomina Caso Pandora 2, en el cual se incluye a dos expresidentes. Hablamos del expresidente Juan Orlando Hernández y también el expresidente Porfirio Lobo Sosa, entre ellos seis exfuncionarios más. Escuchamos en este momento a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, dando detalles sobre la presentación de este nuevo caso de corrupción. En relación a 288 millones de las pidas que fueron sustraídos mediante la creación de un esquema de corrupción, de una red de corrupción, al interno de varias instituciones, entre ellas la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, instituciones como el ENTASAC y otras. Y se identificó en esta segunda línea de investigación ya judicializada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia que hubo otras personas beneficiadas y que hubo otras personas, en este caso exfuncionarios del Estado, que participaron en dicho esquema de corrupción. Entre ellos mencionábamos al expresidente Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández Alvarado. El acrónimo por el que se le conoce al expresidente hondureño en su país pidió que se le hiciera un juicio separado, pero no, los tres acusados para este juicio serán sentados en el banquillo al mismo tiempo. Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Castel tras la audiencia de información clasificada realizada este jueves. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Castel quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023, sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Chorff, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Con esta decisión de Castel, el equipo legal de Juan Orlando Hernández gana un poco más de siete meses a partir de este jueves para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento y que el juez extendió el plazo hasta el 17 de mayo cuando se debía entregar el 17 de marzo. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Castel para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía que viene ocurriendo desde hace más de un año. Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Documento indica lo recibido por los expresidentes Lobo y Hernández al obtener 2 millones de dólares del narcotráfico por dar protección y dar cargos en la administración pública en el país, lo cual permite saber que el gobierno viene desempeñando una corrupción por muchos años, también vinculados al narcotráfico, donde se ha desarrollado una estructura que aún en manos de los actuales dirigentes del pueblo hondureño, nada se detiene. Oquehoy y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, trabajaron juntos para obtener 2 millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Esto cambia de protección de Alexander Chanderdón, del arresto y la extradición, y nombraron un miembro de la familia de Ardón identificado como CW1, a un cargo en el gobierno. Nombró a CW1 como director de Fondo Vial, institución de infraestructura en el país. Hernández se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño que ayudó a producir y transportar cargamentos de cocaína para los cachiros. Parte de estos narcóticos eran elaborados por Tony Hernández, especifica la misiva. Según las acusaciones antes de las elecciones presidenciales de 2013, Juan Orlando solicitó y aceptó en privado millones de dólares de narcotraficantes y malversó fondos del gobierno hondureño para su campaña. Antes de las elecciones de 2013, Chanderdón gastó aproximadamente 1.5 millones de dólares en drogas con el fin de sobornar a políticos en Copán para que apoyen a Juan Orlando en la campaña política. Tras el soborno, el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, utilizó a Honduras como un importante punto de transbordo entre los laboratorios de cocaína de Colombia y el cártel controlaba territorio dentro de México. El papel de Juan Orlando Hernández era de protección del paso de la droga. El documento en poder de la Fiscalía reveló que antes de las elecciones presidenciales de 2013, Ocami recibió dinero de la droga de Jankel Rosen, tal político del Partido Liberal. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.